El director general del Banco de Alimentos de México, Rubén Oliva, recalcó que en el país aún existen millones de personas que viven en carencia alimentaria, mientras que en las grandes ciudades aún impera la cultura del desperdicio. Sin embargo, vínculos como los bancos de alimentos pueden ser una plataforma para combatir el hambre. El año pasado se lograron rescatar 117 mil toneladas y se apoyó a 1 millón 200 mil personas en carencia alimentaria. El 60% de estas personas pertenecen a la comunidad rural, el 40% es personas que se encuentran en la ciudad. Hay 28 millones de mexicanos en carencia alimentaria, nosotros solamente llegamos a 1 millón 200 mil personas. ¿Cuál es el plan? El plan es que en el 2030 podamos llegar a 10 millones de mexicanos en carencia alimentaria que estén ya satisfechos de esta necesidad. Oliva refirió que con la puesta en marcha de bancos de alimentos se detectaron otras necesidades en torno a la alimentación de las personas, por lo que de manera transversal surgieron otros programas como Come en Familia, en donde además del valor nutrimental busca estimular la convivencia familiar. Se maneja de una manera muy sencilla, se detecta en alguna comunidad una localidad en donde hay esta carencia alimentaria, se levanta un estudio socionutricio, se hace una investigación socioeconómica y se determina qué grado de necesidad tienen. En ese sentido se forman un presidente, un secretario y un tesorero, que ellos son los que de alguna forma se dedican a organizar el movimiento para que puedan pasar a nuestros bancos a recoger este producto cada quincena o cada mes. Tenemos dosis estratégicos, empresas tradicionales que casi a día nos están dotando de alimentos que están próximos a caducar, por lo menos con 15 días, de tal manera que nos dan oportunidad para poder llegar a las comunidades que creemos que el hambre sí se puede erradicar con la ayuda de todos. Necesitamos hacer un cambio, este México va a cambiar cuando nosotros estemos convencidos de que necesitamos tenderlo a mano para poder salir adelante de este principal flagelo que es el hambre. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.